No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ven, siempre al momento justo te ne va Ritorni cuando yo voy, meneandré En un torneo de Dios Hey, la prima al mundo que yo os poserei Per contra tú no te inamori mai Let us live for today Hey, although we play the game of love and lust I wouldn't change a single dream because If you lose, you must pay Yo sé, un amor, il faut toujours un perdón J'ai eu la chance de gagner souvent Et j'ignoré que l'on pouvait souffrir autant Yo sé, un amor, il faut toujours un perdón J'ai eu la chance de gagner souvent Yo sé, un amor, il faut toujours un perdón Yo sé, un amor, il faut toujours un perdón Je te perdón, il faut toujours un perdón Yo sé, un amor, il faut toujours un perdón Je te perdón, je te perdón Je te perdón, je te perdón, je te perdón Je te perdón, je te perdón, je te perdón, je te perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!